Hola, soy Maximiliano Belén y Maylen, somos los hijos de Mario y Roberto Romero. Mi padre tiene un cáncer de páncreas de fase 4, está en un estado muy avanzado. Nosotros estamos tratando de poder ingresar a Fogarmosa ya hace más de un mes. Iniciamos la solicitud, las páginas no andan, no tenemos respuesta por parte ni del Ministerio de Salud de Fogarmosa, ni tampoco de la parte de Gobernación. Bueno, mira, mi padre diagnosticaron cáncer de páncreas ya hace un mes, está en fase 4, está muy avanzado. Bueno, nosotros con parte del gobierno de Formas intentamos comunicarnos para que nos gestionen el tema de los permisos y los protocolos para poder acompañarlo. El tema que bueno, no recibimos respuesta de parte de nadie, no nos contestan, la página que se gestiona no funciona. Aparte, bueno, nos pasaron un correo, no nos contesta nadie. O sea, no tenemos respuesta, ¿viste? Después, bueno, ahora intentamos ver el tema del traslado, ¿viste? Nos estamos buscando la opción, ¿viste? De que diga, bueno, estar con él, ¿viste? Que es lo que lo único que nos importa a nosotros en estos momentos. Bueno, y después, bueno, otra cosa que quería aclarar es que por parte, ¿viste? De acá en la Municipalidad de Arroyito, bueno, ellos se pusieron a disposición nuestra en lo que nosotros necesitemos, ¿viste? Por ahora se generó alguna confusión, ¿viste? Y bueno, espero que, bueno, que con esto, bueno, recibamos alguna respuesta y, bueno, podemos acompañar a mi padre, ¿viste? En este difícil momento. Y nosotros ya evaluamos irnos y, bueno, y será lo que Dios diga. Si avanzamos, adentramos. Estamos gestionando los test para poder viajar, ¿viste? Estar en regla, ¿viste? Con toda la condición que se vive hoy con la pandemia, ¿viste? Nosotros siempre en regla, ¿viste? Pero queremos estar con nuestro padre. Nosotros queremos traerlo acá, ¿viste? Queremos ver por todos los medios de ver si trae. Dada la condición que tiene él, es muy difícil, ¿viste? Por eso evaluamos ir para allá. Nosotros, bueno, estábamos haciendo una rifa, ¿viste? Así que, bueno, estamos vendiendo números y, bueno, y cualquiera que nos quiera ayudar, ¿viste? Yo después nos ponemos en contacto y les daremos un número de cuenta, algo que... Para poder colaborar, ¿viste? Mira, nosotros comenzamos todas las gestiones hace el mes que nos enteramos de la patología que tiene, ¿viste? Dada el diagnóstico que nos dan, él ya, ¿viste? Está en una fase 4, ¿viste? Algo que, ¿viste? Tiempo no tenemos, ¿viste? Así que, bueno, estamos, ¿viste? Con los tiempos, ¿viste? No sabemos qué nos podemos encontrar mañana. El pedido es muy claro. Poder compartir este tiempo con el padre de usted. Sí, 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 es obvio. Tanto si es acá, allá, en cualquier lugar, ¿viste? Nosotros estamos con él, ¿viste? Otra cosa en la que podamos ayudar a disposición, pero, bueno, esto depende de las autoridades únicamente. Sí, sí, sí. Necesitamos respuestas de alguien y, bueno, tuvimos que recurrir a las redes sociales y los medios porque no obteníamos respuestas, ¿viste? Recurrimos a los medios porque vemos que es la única alternativa que nos toca para nosotros poder estar con mi padre ya que él no tiene familiares en la provincia. Lo único que pido es poder estar con él hasta el último porque tengo el derecho de estar con él. Quiero que me dejen entrar a despedirme. Por favor, lo único que pido es por favor a la comunidad que me escuche, que se va a viral mi video. Por favor, lo único que pido es estar con mi papá y lo único que pido es no quiero más nada. Y también, no, 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 no. Gracias.